La última hora que ocurre solamente hace instantes porque el mismo titular de la Secretaría de Seguridad, el doctor Gustavo Sánchez Velázquez, confirma que han sido capturados en el aeropuerto de Palmerola los generales Willio Seguera y Tulio Romero Palacios. Cuando regresaban de Estados Unidos en un vuelo comercial, ambos son conducidos a la dirección policial de investigaciones y luego se remitirán al juzgado de instancia militar. Repetimos esta noticia de última hora. Son capturados en el aeropuerto de Palmerola los generales Willio Seguera y Tulio Romero Palacios, ambos activos. Pero que según las comunicaciones del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, fueron a testificar en el juicio del expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado sin el permiso correspondiente. Por lo tanto, se emitió una orden de captura que ha sido ejecutada una vez ellos, ambos, tanto el general Willio Seguera como Tulio Romero Palacios regresaban al país. Luego serán remitidos a una instancia de militar, de juzgado militar, según se confirma por parte de la autoridad de la Secretaría de Seguridad. Vamos a tratar de establecer comunicación con el apoderado legal. Con el apoderado legal de ambos generales para confirmar también cuál será el proceso a seguir en este caso, porque entendemos que ambos serán sometidos precisamente a un juzgado de instancia militar, debido a que se fueron sin permiso a testificar al juicio del expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado, según lo confirmó en un comunicado. Vamos a intentar comunicarnos con el abogado Fernando González, quien es el apoderado legal junto a la abogada Doris Imelda Madrid. De estos dos generales activos, Willy Joel Oseguera Rodas y el general de brigada Tulio Armando Romero Palacios. Intentamos en directo, por supuesto, establecer comunicación con ambos abogados. Hasta el momento no ha sido posible, sin embargo, vamos a confirmar si se puede establecer esta comunicación también con miembros de las Fuerzas Armadas para lograr establecer cuál es el proceso a seguir en este caso en torno a la detención. Repetimos, si usted no sintoniza hasta esta hora, el mismo titular de la Secretaría de Seguridad está confirmando que tanto el general de brigada, Willy Joel Oseguera Rodas, como el general de brigada Tulio Armando Romero Palacios, ambos han sido capturados en Palmerola a su ingreso al país tras regresar de Estados Unidos, tras regresar de Estados Unidos. Así que vamos a tratar de confirmar también con autoridades de las Fuerzas Armadas y confirmaremos también cuál es el proceso a seguir porque esta es una instancia en el fuero militar que entendemos será llevado primero a la Dirección Policial de Investigaciones, ambos detenidos, y luego de ello serán remitidos ante un juzgado de instancia militar, que es el que se encuentra particularmente en el Fuerte Cabañas. Intentamos establecer comunicación con el abogado Fernando González, que es uno de los representantes legales de ambos generales de brigada, sin embargo ha dicho que por el momento no va a emitir ningún tipo de declaración, de opinión en este caso, pero, no sé, pongámoslo al aire, hagámosle la llamada al aire mientras yo intento también una comunicación al interno. Escuchemos la llamada al aire, por favor, del abogado Fernando González, quizás podemos confirmar esta información de cuál es el proceso que va a continuar. Hagámoslo al aire, hagámoslo al aire, productor, a nuestro productor Julio Rivera, por favor, mientras aquí intento yo también por mi lado establecer una comunicación con el alto mando de las Fuerzas Armadas de Honduras. Le ponemos en vivo para ver si podemos lograr que escuchar un poco de lo que diga el mismo abogado. Ahí está. Ahí suena. El número telefónico del abogado Fernando González. Es imposible, es imposible. Sin embargo, continuaremos nosotros también por...